Hace ocho días los vecinos de la zona sur se vieron afectados por el corte de servicio de agua en sus hogares y comercios, debido a varias fugas que se presentaron en la zona. El primero de enero se dio una fuga a la altura de San Miguel de Paso Canoas, se reparó la fuga y son con tuberías de 300 milímetros, sin embargo se reparó la fuga y aparecieron dos más, una a la altura de Abrojo, Quebrada, Guayabal y otra cerca de los nacientes Abrojo Norte. En Laurel, La Cuesta y Paso Canoas la crisis de agua afectó a los comercios quienes debieron cerrar, ya que al no contar con el líquido no pudieron limpiar el negocio y ni siquiera lavar un plato en el caso de las sodas. Incluso como medida de supervivencia recurrieron al agua de lluvia para poder utilizar el servicio sanitario. Acueductos y Alcantarillados estuvo trabajando en la zona y logró reparar cada daño y este miércoles restablecieron el servicio. Repararon estas fugas y el día de ayer al menos se repararon ya definitivamente y en este momento ya están a un 100% toda la población con agua potable. Además, durante estos días que estuvieron sin agua en el AIA se dio el abastecimiento a través de cisternas e incluso trabajaron día, noche y madrugada con el fin de restablecer el servicio lo antes posible. Tuvo que distribuir agua por cisternas en todos los sectores, las cuadrillas de operación se hicieron todas las reparaciones y trabajaron noche, día, noche y madrugada. Ya la madrugada del día 6 ya aparecieron ya los tanques de almacenamiento llenos. Guillermo Sánchez, director de la institución en la región Brunca, indicó que el tema de abastecimiento es muy importante para ellos, por lo que siempre están atentos ante estas eventualidades. De parte del AIA, digamos, siempre estamos atentos a las emergencias y más tratándose del agua, que es, digamos, uno de los puntos más importantes para la salud pública. Entonces, hay que estar atentos, digamos, para que las fugas sean reparadas y la gente cuente con, los usuarios cuente con el servicio de agua potable. Agregó que los trabajos se realizaron de la mejor manera, con el fin de brindar una garantía, pero hizo énfasis en que es necesario sustituir toda la tubería y colocar un nuevo sistema. Pero totalmente, 100%, digamos, de que están reparados todos, ya hay incluso, sacan fotografías para efectos de tener respaldo, pero es que son, esto se debe más bien a que ya el sistema requiere de un nuevo sistema. Y este sistema ya está contemplado entre las inversiones que el AIA tiene para los próximos años, sin menos esto, tienen que estar en un proceso de diseño, digamos, lo que es el sistema nuevo, que es una planta nueva. En total, unas 12.000 personas se vieron afectadas durante estos días en la zona sur.